Dije que empezó el corazón por dentro. Estos son ventrículos izquierdos, que son los más cotosos, y para adentro están los ventrículos derechos, pero en el fondo lo que quiero mostrar es la parte de adentro. Entonces, el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo tiene el músculo mucho más gordo y el ventrículo derecho es mucho más pequeño. Y ya entre aurícula y ventrículo están las valvas. Y también entre ventrículo y la aorta o el tronco pulmonar también hay valvas. Pero las más importantes son estas, que son en el lado izquierdo la mitral o bicúspide, y en el lado derecho la tricúspide. Y una valva está compuesta por esta telita, esta telita que está acá, esa de ahí, que es la cúspide. Y la cúspide está, o se proyecta hacia abajo a través de las cuerdas tendíneas, que son las que le dan la tensión para que no se devuelva la sangre. Y esas cuerdas tendíneas van unidas a los músculos papilares, que se ve acá en este marco. Ahí. Entonces, ahí está la cúspide, las cuerdas tendíneas y los músculos papilares. Después las trabéculas cárnicas son otros músculos que están adosados a la pared por sus extremos y están libres en el cuerpo, que son estos de acá, que van pegaditos a la pared y en realidad no tienen más brillo que eso. Y la trabécula cárnica especial y maravillosa sería esta, que es la trabécula septomarginal, y que es la que impide que el ventrículo izquierdo se llene demasiado. Y se supone que está solamente en el ventrículo izquierdo, aunque a veces puede aparecer en el bovino en el derecho. Pero es para eso, y está solamente ahí. Y después los músculos pectinados son estos que están acá arriba, principalmente en las aurículas. Y eso, son los músculos pectinados. Entonces, músculos pectinados en aurícula, la cúspide, las cuerdas tendíneas, músculo papilar, trabéculas cárnicas por acá. Eso. Ah, y la trabécula septomarginal. Y esto es equino, porque se ve toda esa grasa amarilla, naranjosa, y esto es bovino, que es chiquitito y tiene grasa blanca. ¿Listo?